Quiero el paisaje verde Del viejo río Quiero volver contigo Donde nací Quiero escuches el canto De las chicharras Tomar al hoja en una piragua En una siesta dañándote Quiero volver contigo Para septiembre Y quiero buenas aromas De Gerutí Quiero sientas el tibio Del sol naciente Sientas la piedra De mi simiente Una mañana muy morotín Ya verás Qué linda es Mi tierra Ramburu cuya Beberás Sororó Con la fresca Y mansa hierba Ya verás Ya verás Qué linda es Mi tierra Ramburu cuya Ya verás La gente allá Es como tú Buena y sincera Mi tierra se llama Floremosa Y es la frontera Más hermosa Ven que te llevo A la orilla Donde yo nací ¡A la orilla! Y es la frontera Más hermosa Y es la frontera Que me llaman Más hermosa Y es la frontera Y es la frontera Amburucuyá, ya verás la gente allá, es como tú, buena y sincera. Amburucuyá, ya verás la gente allá, es como tú, buena y sincera. Panambí.